Una dosis... ¡Olé! Esto nos va a dar un toque entre ácido, el aceite, el punto salino... Es una mezcla muy curiosa, muy interesante. Y a esto le añadimos ahora unas hojitas de perejil. ¡Uy! Ya parezco arguiñano. Ahora, una cucharada generosa de nuestra salsa de yogur con mayonesa. La magia está en las salsas. Ahora sí, ellos te lo dan en un papel para que no te pringues como me voy a pringar yo, pero merece la pena. ¡Wow! ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Que me perdonen los turcos si no lo pronuncio bien, pero hoy vamos a hacer balik ekmek, que es un plato súper maravilloso del street food de Istambul, que probé en mi último viaje y que me volvió loco. Además, lo probé la última noche porque era como un cortocircuito un poquito mental, porque es un enrollado, un tipo wrap, que lleva caballa hecha a la brasa, ahumada lentamente, con un montón de ingredientes. Y era como un cortocircuito, es decir, mira que hemos comido cosas. Luego dije, a ver, si he comido tacos con pescado y he comido muchas más cosas, ¿por qué no voy a probar esto? Pues cuando lo probé, brutal, delicioso. Así que, encargué a de la lonja a la mesa, que ya sabéis que os mandan el pescado desde su página web y desde su WhatsApp, os dejo el enlace abajo en la descripción. Os mandan el pescado directamente fresco hasta la puerta de vuestra casa y lo pagáis directamente allí. Pues les pedí, por favor, unas caballas. La caballa es este pescado que Nuria cuando lo vi, dijo, si parece una anguila, normalmente no te lo mandan así. Yo les pedí una para enseñárosla, esto es una caballa, ¿de acuerdo? Pero normalmente ya te la mandan en lomos, así, lista, abierta, limpia, preparada, para poderlos cocinar, que es como nosotros los vamos a utilizar. Necesitaremos este pan, que es un pan que recuerda un poco a los panes de trigo, que utilizamos también aquí, o sea que si no encontráis este pan en alguna tienda especializada de alimentos turcos, podéis directamente sustituirlo por eso, por un tipo pita o por un tipo tortilla de trigo, ¿de acuerdo? A partir de ahí ahumaremos con los pellets, para eso el camado monolith classic es maravilloso porque nos va a permitir inyectarle unos cuantos pellets para que quede perfecto y poco más vamos a necesitar para la parte de la caballa. Luego, para el wrap, se empieza a complicar o empieza a ser interesante. Le haremos un poquito de lechuga que la picaremos en juliana finita, al igual que un poco de cebolla y una zanahoria que rallaremos un poquito. Todo eso acompañará nuestra caballa. Y luego ellos lo que hacen es la magia con los ingredientes adicionales. Hacen una mayonesa que mezclan con yogur, hacen un aderezo que mezclan vinagre, que en este caso tenemos un vinagre maravilloso, junto con aceite y un poquito de limón y luego ellos le echan habitualmente un sirope que es de granada. La granada la utilizan permanentemente. A mí me parecía maravillosa, pero no tengo. Tengo algo que es bocato y cardenale, que es arrope, que es una reducción absoluta del zumo de uva, que en este caso es del lagar la primilla, que os recomiendo, que la verdad es que vale la pena. Y con eso, si no me equivoco, bueno, veis aquí que tengo un huevo para hacer luego la mayonesa. Tenemos pimentón, depende si os gusta más picante o menos, pues podéis usar pigmentón dulce o pigmentón picante. Evidentemente ventesal. Y un picante que venden también en las tientas de productos turcos, que es una especie de chile, ¿de acuerdo? Con lo cual podríais utilizar algún chile molido. Con todo esto, si os parece bien, tenemos el camado cargado con carbón de Fuego Market. No queremos una temperatura muy alta. Lo tengo flojito, suave. Quiero un cocinado lento y agradable de estas maravillosas caballas. Con lo cual, vamos a poner las caballas. Le voy a poner un pelín de sal simplemente en el corazón. Y vamos a poner las caballas primero por el lado de la piel. Le vamos a echar un poquito de sal simplemente. Y las vamos a poner primero por el lado de la piel hacia abajo, ¿de acuerdo? Y luego les daremos la vuelta. Si la piel se nos enmarca, no pasa nada porque no la vamos a utilizar después en el plato. Con lo cual, si se nos queda pegada o nos da algún problema, en este caso, no sufriré como cuando hacemos un pescado que queremos presentar bonito. Os venís conmigo, preciosidades. Nos vamos al camado. Ya os digo, ponemos aquí nuestras caballas. Una. La verdad es que qué bien preparadas vienen las caballas para poder utilizar, ¿de acuerdo? Me flipaba porque ellos luego, antes de servirte, lo que yo la haré también, desespinaban completamente, pero una vez hecha, desespinaban completamente la caballa y era el momento en el que aprovechaban para trocearla, ¿de acuerdo? Porque va, pues bueno, os pondré, creo que os dejaré puesto un vídeo en las redes sociales, en Instagram, para que veáis cómo se hacía allí. Porque, evidentemente, ni soy turco ni soy tan experto como ellos. Tenemos esto listo, ¿de acuerdo? Así que, Nuri, hazle una toma rápida, que lo cerramos, metemos los pellets y lo dejamos ahumando. Y yo, mientras, me quedaré picando verduritas. Bueno, ya han pasado 10 minutos. Por cierto, no lo dije, entre 100 y 120 grados. Los abrimos y ahora llega cuando el ciego la lía parda al darle la vuelta a la caballa, ¿de acuerdo? No, no te creas, mira, está súper bien. Una, dos y... ¡Uuuh! ¡Ole! Pues me quedo dándole la vuelta a todas, las dejaremos otros 5 minutitos para que cojan ese puntito de humo por el otro lado y volvemos enseguida para sacarlas. Bueno, pues han pasado los 10 minutos de rigor del otro lado. Hay una caballa menos, pero no os voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Porque es un poco triste. Se suicidó. Decidió que esta vida era muy cruel para ella. ¡Uuh! A ver, este paso, si sois más listos que yo, deberíais hacerlo antes porque es mejor. Porque ya he sacado la caballa y ahora se me va a enfriar y luego la tendré que meter un momento en el camado para que se me caliente porque es la gracia del plato. Pero bueno, como soy así de guay, pues se me ha olvidado o no he calculado bien los tiempos y tengo, eso sí, ya le he metido una skill de Le Creuset para poder saltear un poco la cebolla y el pimiento, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, el camado tampoco está muy fuerte, no queremos, casi lo vamos más a pochar que a saltear, ¿de acuerdo? Entonces, echamos esto aquí, a ver, sí, y echamos esto aquí y lo vamos a dejar que se poche un poquito, ¿de acuerdo? Para poderlo añadir a nuestro maravilloso plato. Mientras se nos van pochando las verduritas, cogemos y hacemos dos cucharadas de mayonesa. Esta es casera, si no la queréis casera o no os queréis arriesgar, de bote buena, ¿de acuerdo? Y es en plan, Jonathan, no mezcles. Pues ahora se ve muy buena. Otra cuchara, limpia. Cuchara de yogur. Y otra más. ¿De acuerdo? Y lo mezclamos. Esto nos va a dar un toque entre ácido, el aceite, el punto salino, es una mezcla muy curiosa, muy interesante. Y a esto le añadimos ahora unas hojitas de perejil. ¡Uy! Y aparezco arguiñano. ¡Mmm! ¡Estras, qué bueno! ¿Dónde está el perejil? ¿Dónde está el perejil? ¿Dónde está el perejil? ¡Mmm! 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 Echamos como una cucharada de vinagre, en este caso usamos el vinagre de membrillo que tanto me gusta, era ese toquecito dulce. Este plato en Turquía tiene toques dulces y echamos un chorro generoso de arbequina, en este caso de castillo de canena, ¿de acuerdo? Y le vamos a echar un pellizquito, si la encuentro, de sal. ¿Esta? No. Esta, si no, era la picante. También podríamos haber hecho picante, sí. Vale, entonces simplemente lo batimos un poquito para hacer una emulsión pequeñita, un poquito de mezcla, y esto se lo echaremos a la lechuga con la zanahoria. Y prácticamente, si está listo nuestras verduritas pochadas, nos queda poco más que montar el plato. Bueno, ya tenemos las verduras bien pochadas, hasta el punto que la señora Nuria me ha dicho Jonathan, sácalas ya, que se te van a chamuscar. Mirad, sacamos, ¿de acuerdo? Las tenemos justo donde las queríamos. Entonces, sacamos la esquilet aquí, ¿de acuerdo? Y cogemos una de los panes turcos, que va a ser visto y no visto, que he dicho por un tiego tiene su guasa, y lo vamos a poner un segundito en la parrilla, para que coja nada, temperatura. A partir de aquí, tenemos aquí todo listo, y lo único que nos queda es montar el plato. Bueno, ya tenemos caliente nuestra tortilla turca, y aquí, ellos son unos magos, lo hacen todo volando, yo soy lento. Bueno, mira, me encontré una salsa. Con lo cual, voy cogiendo cucharas, primero echamos un poquito de las verduras en el centro, de acuerdo, aquí las tenemos, un pelín más. Pues sin pelín más, pero si lleno la cuchara, si no mal rollo, ¿no? Bien. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito de picante, justo en este momento. Bueno, menos mal que estaba tapado, si no habríamos hecho un poco más de aceite. De acuerdo, esto no, va aquí. Y ahora empieza la magia, hay que echarle las salsas, de acuerdo, primero un poquito de esta vinagreta, de acuerdo, un poquito más. Ahora, una cucharada generosa de nuestra salsa de yogur con mayonesa, aquí la magia está en las salsas, y decía, me falta algo, me falta esta maravilla de pescado que tenemos aquí, que es nuestra caballa ahumada, que nos han mandado desde de la lonja a la mesa. La deshago un poco con los dedos, para que sea más fácil comer. Hemos echado todas las salsas, sí, nos faltan unas gotas de limón, unas gotitas más de aceite, de acuerdo, unas gotas del limón que lo tenemos aquí. Aquí la magia está en la cantidad de sabores, y ahora viene el toque mágico, que es más, como nos vean los turcos, igual hasta se lo aprenden, que es un poquito de arrope, que es el que le va a dar ese toque de contraste dulzón. Ya sabéis que el arrope, en este caso la primilla, que les quiero muchísimo, lo hacen en Montilla Moriles, y enrollamos nuestro pan. Y aunque os parezca mentira, me pongo colorado cuando me miran, no, no es eso, vuelven a pintar todo el pan con las salsas, de acuerdo, con lo cual, un poquito por aquí, un poquito por allá, es algo ultrapringoso. Puntito, puntito, otra vez, de arrope, y creo que ahora que lo digo, tengo que destapar porque me he dejado de ponerle la lechuga, como se nota que a mí la lechuga no me gusta mucho, un poquito de lechuga por aquí, un poquito de zanahoria. Odio la zanahoria, porque a mi madre le dijeron que ayudaba a la vista, no sabéis cuánta zanahoria he comido, toda la que tenía que comer de mi vida me la comí de pequeño. Ahora sí, ellos te lo dan en un papel para que no te pringues como me voy a pringar yo, pero merece la pena. ¡Guau! Solo la caballa ahumada ya merecería la pena. Pero la explosión de sabores que tiene este rollito, si no tenéis la oportunidad de visitar Istambul, probad hacerlo en casa. El toque picante, el toque dulce, el toque ácido del yogur y del limón, el crujiente de la lechuga con la zanahoria, el punto de la verdura pochada, o sea, es... Bueno, siempre me podía acabar montando un puestecito de estos, en Madrid no me dejarían, pero ¿qué le vamos a hacer? Suscribiros al canal, darle me gusta, nos vemos en el próximo cocinado.